Es que siento tanto frío Es que siento tanto frío Es que siento tanto frío Si tu amor no está conmigo Es que siento que muero De mi ego prisionero Es que siento que sin tu amor Todo es mucho y poco es nada Hoy vivo en mi ferido El amor que ayer me dabas Sé que dicen que no debo amarte Sé que es el tiempo que me lo dirá Solo quiero verte un poco más Y no vale tiempo al tiempo Sé que no debo dar un paso más Sé del peligro que me espera Y aún así no te quiero dejar No De este hechizo no despierto Es que siento tanto frío Si tu amor no está conmigo Es que siento que muero De mi ego prisionero Es que siento que sin tu amor Todo es mucho y poco es nada Hoy vivo en mi ferido El amor que ayer me dabas Es que siento tanto frío Es que siento tanto frío Es que siento que muero Es que siento tanto frío Oh, 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 oh Y sí, tu amor Es que siento tanto frío Oh, oh, oh Es que siento tanto frío Oh, oh, oh Hoy vivo en mi ferido Es que siento tanto frío Oh, oh, oh Es que siento tanto frío 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 Gracias por ver el video.